solo molestando aquí enfrente a mí que como el quieres me pega o yo quiero pego con mi auto el moto solo para él pero yo tengo distancia hasta tres o cinco metros es mucho y ellos mismo ob 416 número de moto es ob 416 hay ahora ustedes entender todo que qué tipo de trabajadoras de servicio público somos tíneos